Toco, tu y el títere parecen yo-yo Primo de Miguel, el recomendable Ay que gusto me da, volver a encontrarte Después de tanto tiempo, de no saber de ti Yo siempre recordando, cuando todos los días Con muchas ilusiones, ardiente amor te di Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Sintiendo siempre tus lindas manos, tu hermosa piel Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Ay que gusto me da, volver a encontrarte Después de tanto tiempo, de no saber de ti Yo siempre recordando, cuando todos los días Con muchas ilusiones, ardiente amor te di Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Sintiendo siempre tus lindas manos, tu hermosa piel Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Música 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 Música